Te vas a dar una cuchara, te vas a salir el trigo de tu boca, por la boca, verás. Yo voy a la cara en la boca, ojo me vuelo a ver a mí. Gracias por ver el video. Paro porque es que Melchor se pierda ahí, seguro que no ve las flechas.